El tema del que les voy a hablar es la atención, concentración. Bueno, la atención es un estado donde estamos alertas, es decir, la atención que ponemos sobre un objeto, una persona o un acontecimiento. Esta se caracteriza por la disposición que tenemos para oír, para ver o para actuar sobre algo. Escuchar es una función fundamental en la atención. Esta está formada por dos factores, la primera es la intención que tenemos para escuchar, es cuando nos interesa de lo que estamos hablando y de esto depende de la atención que pongamos. Y la segunda es la motivación, que es la que nos impulsa a escuchar, por ejemplo, cuando ponemos atención en una clase porque sabemos que tenemos un examen sobre ese tema. Existen dos factores que influyen en la atención, los cuales son factores internos y factores externos. Los factores internos son los problemas personales, por ejemplo, preocupaciones y conflictos emocionales que tengamos. Y los factores externos, que son factores independientes de nosotros, pero a los que podemos adaptarnos. Por ejemplo, el entorno en el que estamos, el ruido, la temperatura, la luz, etc. Bueno, el siguiente tema que declaré es memoria, retención. La memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que nos permite al organismo codificar, almacenar y evocar información del pasado. Es decir, es la capacidad para recordar las cosas. La memoria permite retener experiencias pasadas y según el alcance temporal se clasifican en memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información. Esta dura varios segundos. La memoria a mediano plazo es información que se detiene durante bastante tiempo. Es decir, la información se puede obtener no solo directamente, sino por su relación con otra información que tengamos en la memoria. Y la memoria a largo plazo almacena de forma indefinida una cantidad de información que se supone puede ser limitada. Los procesos de memoria son codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación es lo que captamos de una información y extraemos lo más importante. Almacenamiento es lo que retenemos o guardamos en el cerebro de forma indefinida. Y por último, la recuperación es la obtención de la información a partir de los recuerdos que tengamos. A continuación les hablaré del tema tipos de pensamientos. El pensamiento es la actividad de creación de la mente. Existen distintos tipos de pensamiento. Pensamiento inductivo, pensamiento deductivo, pensamiento imaginativo, pensamiento divergente, pensamiento convergente, suave y duro. El pensamiento deductivo, este tipo de pensamiento surge de la suposición de que si algo en ciertas circunstancias es cierto, lo serán instrucciones semejantes, aunque no se haya comprobado. Pensamiento deductivo, este en cambio llega a afirmaciones sobre casos particulares partiendo de categorías generales. Pensamiento imaginativo, es cuando la mente recibe o capta imágenes jamás antes vistas. Por ejemplo, cuando imaginamos algo que aún no hacemos. Pensamiento divergente, es cuando tenemos varias respuestas u opciones para contestar ciertas preguntas o la solución de algún problema. Pensamiento convergente, este en cambio elige entre diversas opciones para llegar a una conclusión. Pensamiento suave, es aquel pensamiento difuso, aproximado y hasta puede llegar a ser contrario. Y por último el pensamiento duro, a diferencia del anterior, en este los conceptos son concretos, coherentes, lógicos, precisos y libres de ambigüedades. Y por último, les hablaré del tema, formulación de algoritmos. Algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas ordenadas que permite realizar una actividad paso a paso. Las dos herramientas más comunes para diseñar algoritmos son, diagrama de flujo y pseudocódigo. El diagrama de flujo, son representaciones gráficas en las que se siguen ciertos pasos para alcanzar la solución del problema. Y el pseudocódigo, es el lenguaje o la mezcla de frases que utilizamos y el que se utiliza en una programación, pero sin ser tan formales, como la imagen que se ve abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!